Bienvenidos, en esta entrega les hablaré sobre algunas recomendaciones y el uso de técnicas para la búsqueda efectiva en Google. Mi nombre es Evelyn Campos, soy especialista en diseño curricular de Teebox. En la agenda de esta sesión se abordarán los siguientes puntos. Recomendaciones para las búsquedas efectivas en Internet. Entorno del navegador y buscador de Google Chrome. Administración de los marcadores. Configuración del filtro de seguridad Safe Search. Técnicas de búsqueda efectiva usando operadores, comodines y búsquedas avanzadas. Uso del buscador de Google académico. Extensiones para obtener las referencias bibliográficas de una página web. Buscar información por cualquier medio es la base para que seamos capaces de dar respuestas a diversas preguntas, debatir sobre temáticas actuales y generar nuevos contenidos al alcance de los estudiantes. Para ello necesitamos contar con datos de fuentes directas, como documentos, materiales de audio, video, imágenes, blog, sitios web, entre otros. Enseñar a aprender la habilidad para la búsqueda de información se ha vuelto indispensable, pues es una herramienta básica para generar el aprendizaje de los estudiantes. Algunas recomendaciones para la búsqueda de información en el ámbito educativo son 1. Haga uso correcto del navegador y el buscador. Esto incluye conocerlos y hacer una buena configuración para obtener todas las ventajas al navegar en internet. Utilice técnicas de búsqueda como operadores, comodines y búsquedas avanzadas. Luego organice la información en marcadores para poder acceder a ella cuando lo necesite. 2. Establezca con los estudiantes formas seguras para hacer búsquedas de información. Un ejemplo sería activar filtros de seguridad en el navegador para evitar contenidos explícitos o que puedan ser potencialmente dañinos. Para proteger a los estudiantes de contenido explícito y de algunos peligros del internet, comparta los enlaces de sitios seguros donde los estudiantes pueden hacer búsquedas de la información para la tarea o actividad asignada. Y 3. Maneje extensiones o programas para obtener las referencias bibliográficas de artículos, imágenes, documentos o páginas web consultadas. Es importante enseñar a los estudiantes a filtrar información libre de derecho de autor y hacer uso de las citas bibliográficas para respetar los derechos y obtener información efectiva de carácter académico y confiable. Navegador y buscador son dos términos diferentes y de uso común en internet. El navegador, por ejemplo, es el programa que se instala en el sistema operativo para acceder a las páginas web y el buscador es una página web que nos permite obtener información sobre los temas que nos interesan. Para Google Classroom, el navegador predeterminado es Google Chrome y el buscador más usado es Google.com. Para usar el navegador de Google Chrome es necesario conocer su entorno y algunas opciones básicas de configuración. Entorno del navegador Google Chrome. Abra el navegador de Google Chrome. Las opciones del entorno del navegador son botones de navegación, barra de direcciones. Jabra de dirección denativamente. Haga clic en el signo más para agregar una nueva pestaña. Opción para agregar una cuenta de perfil, menú principal, botón personalizar y el buscador predeterminado es Google.com. Para agregar una cuenta de perfil, haga clic en el botón Ingrese, por ejemplo, el nombre de la cuenta. Seleccione una imagen de perfil. Active la opción para crear el acceso directo. Haga clic en Añadir. Como ya tenemos una cuenta de Google Classroom, seleccione la opción Iniciar sesión. Ingrese los datos de la cuenta, usuario y contraseña. Nos aparecerá la opción Vincular datos de la cuenta del navegador. Seleccione la opción para sincronizar la cuenta. La sincronización permite guardar la información de marcadores, historial, entre otros. Si desea cambiar la apariencia del navegador, haga clic en Personalizar. Esta opción permite cambiar, por ejemplo, la imagen de foto del navegador, usar diferentes combinaciones de colores, usar colores de temas. Configuración básica del navegador de Google Chrome Haga clic en el menú principal. Seleccione la opción Configuración. En Google E2 podrá desactivar y activar los datos de sincronización. También encontrará otras opciones, como por ejemplo activar y desactivar la revisión de ortografía mejorada. Haga clic en Autocompletar. Puede activar o desactivar las opciones para ver las contraseñas, métodos de pago y las direcciones y más. Haga clic en Privacidad y Seguridad. En esta opción puede borrar datos de navegación o ver la configuración del sitio web. Haga clic en Aspecto. En esta opción podrá activar el botón de la página principal. Puede utilizar una página nueva o ingresar la URL de una página a la que quiere accesar cada vez que presione el botón. Haga clic para activar o desactivar la barra de marcadores. En la opción Buscador usted puede elegir el tipo de buscador. Google.com es el predeterminado. El navegador predeterminado es Google Chrome. Haga clic en la opción al abrir. En esta opción se puede indicar la página que se desea abrir cada vez que cargue Google Chrome. Puede ser una o un conjunto de páginas personalizada. Por ejemplo, si deseo que se abra la página de Google Classroom, ingreso la URL classroom.google.com. Hago clic en la opción Añadir. Puede seguir agregando las páginas que desea que se abran junto con el navegador. Configuración avanzada. En la opción Idiomas usted puede activar la revisión de la ortografía o cambiar el idioma del navegador. Haga clic en la opción Descarga para cambiar la ubicación donde se guardan los archivos o preguntar dónde se guardará cada archivo antes de descargarlo. Puede activar esta opción. Cierre el navegador y verifique que se han guardado los cambios. Un marcador en internet es la localización de una página web. Los marcadores nos sirven para organizar los accesos directos de las páginas que usualmente visitamos. Estos se pueden organizar por carpetas y mostrarse en el navegador para tener fácil acceso. Administración de marcadores. Para administrar los marcadores vaya al menú principal. Luego seleccione la opción Marcadores. En la parte superior encontrará el menú de archivo donde podrá usted añadir un nuevo marcador, por ejemplo, añadir una nueva carpeta, importar marcadores, exportar marcadores y el centro de ayuda. Haga clic en añadir una carpeta. Ingrese el nombre de la carpeta, por ejemplo, juegos educativos. Haga clic en guardar. Tenemos la carpeta. Tenemos la carpeta de juegos educativos. Haga clic. Para agregar un nuevo marcador, haga clic en añadir nuevo marcador si tenemos la dirección url. En este ejemplo, ixl matemáticas. La url que voy a insertar. Y hago clic en guardar. Se mostrará en la barra de los marcadores y usted podrá tener acceso a la página web. Luego, si usted quiere añadir un marcador, haga clic en el signo más para agregar una nueva pestaña. Por ejemplo, ingrese la dirección educaplay.com. Puede arrastrar la dirección hacia la carpeta indicada. Haga clic en la carpeta y se ha guardado un nuevo marcador. Clic derecho. Administrar marcadores. Tenemos, por ejemplo, el marcador de juegos educativos y el marcador herramientas clases interactivas. Otra forma de agregarlo es a través de la estrella. Haga clic en estrella para agregar un nuevo marcador y seleccione la carpeta. Haga clic en la opción listo para finalizar el marcador. Configuración del filtro de seguridad. Safe Search. Es una medida de seguridad que se utiliza en el buscador de Google. Y tiene como objetivo filtrar contenidos potencialmente ofensivos, como imágenes o páginas web con contenido explícito. Cuando está activado el filtro de seguridad, existen menos riesgos de obtener imágenes o sitios web que contengan pornografía. Es importante mencionar que aunque el filtro no bloquea las páginas, esta es una medida de seguridad efectiva para evitar este tipo de páginas. Configuración del filtro de seguridad. Safe Search. Para configurar el filtro de seguridad, vaya a la opción referencias. Haga clic en configuración de búsqueda. Luego, haga clic en activar la opción del filtro. También podrá configurar otras opciones como los resultados de las páginas. Respuestas con síntesis de voz. Lugar donde se abren los resultados, por ejemplo. Personalización de la búsqueda. Configuración de la región. Para aceptar el filtro, haga clic en guardar. Luego, haga clic en aceptar. Y esa sería la configuración para filtrar todos aquellos contenidos explícitos que se puedan generar cuando buscamos imágenes. Técnicas de búsqueda efectiva. Aunque el buscador de Google nos facilite la información con solo digitar una palabra, este posiblemente no nos ayude a obtener la información que necesitamos. Muchos estudiantes tienen dificultades para hacer búsquedas de fuentes confiables, quedándose solo con las primeras respuestas que encuentran. Para hacer búsquedas efectivas en Internet es necesario emplear algunas técnicas como El uso de operadores lógicos, símbolos o comodines para buscar información más detallada y precisa. Emplear búsquedas avanzadas para obtener información con diferentes idiomas, regiones o formatos de archivos. Utilizar filtros para buscar imágenes libres de derechos de autor. Usar Google Académico para encontrar documentos, revistas y libros de carácter científicos y enriquecer nuestros documentos. Uso de extensiones para obtener la bibliografía de los sitios web en donde se consulta la información. Uso de operadores lógicos. Los operadores lógicos son palabras o símbolos que permiten conectar palabras para ampliar, limitar o definir la búsqueda rápidamente. Son muy sencillos de usar y pueden mejorar los resultados obtenidos. Para hacer una búsqueda en Internet, por ejemplo, hacemos clic en la barra y podemos usar el operador más. Naturaleza más salud. Se filtrarán todos aquellos contenidos y páginas web que contengan la palabra naturaleza más la palabra salud. Otra forma de buscar es agregar, por ejemplo, el signo menos, océano menos tiburones. Hacemos la búsqueda y se filtrarán todas aquellas palabras en los sitios web que tengan océano menos tiburones. Para buscar términos o frases específicas se utilizan las comillas, por ejemplo, para encontrar la frase edificio más alto. Se listarán todos los resultados que contienen exactamente la frase. Si usted puede observar, en negrita aparecerá la frase edificio más alto en cada uno de los sitios web de encontrar. También puede hacer uso del operador OR para buscar contenidos, por ejemplo, de sitios que contengan palabras maratón o carrera. Se filtrarán todos los sitios que contienen una o cualquiera de las dos palabras. Siempre en negrita aparecerá marcada la palabra maratón o carrera. Para obtener la definición, define dos puntos, cultura, por ejemplo, y aparecerán todos los conceptos relacionados con la palabra cultura. Si queremos encontrar, por ejemplo, el concepto de turismo y lo digitamos sin la palabra define, nos aparecerá una serie de información relacionada con turismo. Pero si queremos específicamente la definición, podemos hacer clic antes de la palabra, ingresar la palabra define dos puntos. Aparecerán todos los conceptos relacionados con la definición de turismo. Para obtener información de un sitio web en específico, coloque la palabra info dos puntos y digite la dirección URL del sitio del que desea obtener la información. Para buscar en una red social, anteponga el símbolo arroba, por ejemplo, arroba Twitter educación. Se filtrarán todos aquellos contenidos de la red social que llevan la palabra educación. Para hacer búsqueda de archivos en formato específico, se digita, por ejemplo, tabla periódica file type dos puntos PDF. Y se filtrarán todos aquellos formatos en PDF. Por ejemplo, usted no quiere la tabla periódica en PDF, la quiere en XLS, en formato de hoja de cálculo. Digite XLS y se filtrarán todos los formatos en hoja de cálculo. O si su objetivo es buscar un documento, por ejemplo, nombre del archivo, digite file type dos puntos doc. Y se filtrarán todos aquellos documentos para que se puedan descargar. Búsquedas avanzadas. Para hacer una búsqueda avanzada, vaya a la opción referencias. Haga clic en búsqueda avanzada. Usted puede hacer búsquedas, por ejemplo, de todas las palabras que contengan especies en peligro de extinción. Citar frases exactas, como por ejemplo, marinas. Cualquiera de estas palabras, o por ejemplo, que evite la palabra tortugas. Especificar un número o unidad de medida. Seleccionar un idioma. En este caso, voy a seleccionar español. Buscar por región. Las últimas actualizaciones, por ejemplo, las publicaciones en el último año. En cualquier parte de la página que el término aparezca, en esa opción, también le da la opción para que usted active el filtro de seguridad. También puede seleccionar un tipo de formato de archivo del que desea hacer la búsqueda. Y filtrar contenidos con derecho de uso. Esto es decir, aquellas páginas cuyo uso no requieren de licencia o que tienen derechos de autor. Haga clic en hacer búsqueda avanzada y verifique que la búsqueda se haya realizado con las condiciones marcadas en la búsqueda avanzada. Continuamos. búsquedas de imágenes cuando se hace una búsqueda en google para encontrar imágenes vídeos o textos se deben tomar en cuenta los derechos de autor que se refieren a los derechos que los creadores tienen sobre sus obras literarias y artísticas las obras protegidas por derechos de autor son libros la música la pintura la escultura las películas programas informáticos las bases de datos los anuncios publicitarios los mapas imágenes infografías entre otros para evitar compartir imágenes con derechos de autor es necesario emplear filtros de búsqueda avanzada llamadas derechos de uso filtros para buscar imágenes para buscar una imagen haga clic en imágenes puede buscar por imagen por voz o la búsqueda normal haga clic en búsqueda por imagen clic en subir una imagen seleccione la imagen si ya la tiene almacenada haga clic en abrir inmediatamente se filtrarán la información relacionada con la imagen otras imágenes parecidas para hacer una búsqueda normal ingrese la palabra por ejemplo manzana y haga clic en buscar haga clic en el botón herramientas para más opciones usted puede hacer búsquedas por tamaño por ejemplo grandes medianas o signos por color cualquier color blanco y negro transparente o elija el color por derechos de autor se sugiere que seleccione la opción etiquetas para reutilizar no comercial por tipo por ejemplo imágenes prediseñadas lineales o por hora o fecha haga clic en la opción borrar para eliminar los filtros luego haga clic en herramientas y puede por ejemplo si usted es de parvularia y quiere buscar imágenes para colorear seleccione la opción blanco y negro y la opción dibujos lineales encontrará una serie de imágenes que se pueden utilizar para dichos fines para guardar una imagen haga clic izquierdo sobre la imagen y elija la opción guardar imagen seleccione la carpeta y haga clic en guardar haga clic en la opción borrar si desea eliminar el filtro luego puede hacer clic en cada una de las categorías para seguir buscando información otra forma de obtener imágenes libres de derecho de autor es a través de la página pizza by puntocom haga clic en la barra de búsqueda digite el nombre de la imagen y seleccione la opción por ejemplo fotos usted tendrá acceso a imágenes que le pueden servir para hacer presentaciones también puede utilizar el filtro de ilustración para decorar sus actividades para descargar una imagen haga clic en la opción descarga gratuita seleccione el tamaño de la imagen haga clic en descargar listo su imagen se ha descargado puede seguir buscando más imágenes si lo desea google académico es un buscador especializado en literatura científica y académica permite localizar de forma sencilla información de revistas científicas libros tesis resúmenes y sitios académicos también permite hacer búsquedas por autor año o idioma google académico ofrece un gestor bibliográfico donde se puede obtener las referencias para citar los documentos consultados en diferentes formatos para ingresar al buscador académico haga clic en la barra de direcciones digite la dirección escolar punto google punto es arrastre la dirección hacia la barra de marcadores en el entorno del buscador inicie sesión digite un tema para buscar usted puede filtrar resultados por cualquier idioma o buscar sólo páginas en español en la parte inferior le aparecerán artículos relacionados con información actual y científica haga clic en buscar en la parte izquierda usted puede filtrar la información por fecha o por relevancia también por idioma incluir patentes incluir citas y crear alertas en la parte inferior de cada enlace usted puede guardar la información haciendo clic en estrella obtener la cita bibliográfica haciendo clic en las comillas o buscar más artículos relacionados con el tema haga clic en el enlace en la mayoría de enlaces usted encontrará accesos directos a revistas científicas libros o documentación proporcionada por las bibliotecas virtuales haga clic en la opción del menú principal luego clic en búsqueda avanzada en esta opción por ejemplo usted podrá hacer búsquedas de artículos con todas las palabras tortugas en peligro de extinción o con la frase exacta marina puede filtrar con al menos una de las palabras sin palabras o donde las palabras aparezcan en todo el artículo en el título del artículo mostrar artículos escritos por por ejemplo garcía márquez o mostrar artículos publicados o fechados haga clic en buscar usted encontrará bibliotecas con resúmenes de carácter científico para guardar un enlace haga clic en la estrella usted podrá copiar la referencia en diferentes estilos y luego pegarla en el documento o investigación que esté realizando en el menú izquierdo usted puede configurar resultados de la búsqueda idioma enlaces de biblioteca la cuenta o agregar un botón haga clic en instalar el botón de google académico para buscar publicaciones mientras navega haga clic en el botón añadir haga clic en añadir extensión en la parte superior a la par de la barra de direcciones aparecerá el botón de google académico haga clic en el botón y por ejemplo digite la palabra cultura se encontrarán una serie de artículos como libros documentos en pdf con la información relacionada con el tema haga clic en las comillas para obtener la referencia bibliográfica ingrese a una nueva búsqueda si deseamos información de cultura y sociedad podemos hacer la búsqueda y encontrar diferentes documentos haga clic en el signo más para agregar una nueva pestaña ingrese el tema de búsqueda por ejemplo cultura y sociedad puede copiar el texto y pegarlo en el botón de google académico para buscar referencias relacionadas con ese párrafo que estamos consultando en la página web el botón de google académico nos ayudará a encontrar más información documentos pdf o información más detallada sobre el texto o el tema en la opción mi biblioteca usted puede encontrar todos los marcadores o referencias que ha guardado utilizando la estrella esta sería la forma de utilizar google académico extensión para obtener referencias bibliográficas las extensiones son aplicaciones que se instalan en google chrome para realizar tareas específicas mientras se navega en internet por ejemplo site is for me es un gestor que se instala en google chrome que permite obtener fácilmente la cita bibliográfica de la página web que se está consultando en diferentes estilos o reglas es importante mencionar que en el ámbito educativo las frases textuales que se tomen de cualquiera de una página web en internet deben también ser citadas con su procedencia y su autor o nombre del sitio de la consulta para instalar una extensión haga clic en el menú principal luego seleccione la opción más herramientas y extensión en esta opción usted tiene la oportunidad de instalar pequeños programas que le ayudarán a realizar diferentes tareas puede activar o desactivar por ejemplo el botón de google académico o hacer clic en detalles para obtener información de la extensión para instalar una extensión vaya a las opciones del menú principal vaya a la opción abrir chrome web store en la parte izquierda usted podrá encontrar extensiones por categoría haga clic en la barra para buscar ingrese el nombre de la extensión y presione la tecla enter para instalar la extensión haga clic en el botón añadir a chrome haga clic en el botón añadir extensión el botón se instalará a la par de la barra de direcciones haga clic para añadir una nueva pestaña realice una búsqueda de un sitio web por ejemplo información sobre tortugas marinas haga clic en el enlace del sitio web si usted desea citar información de este sitio web haga clic en el botón para obtener la referencia bibliográfica puede elegir en diferentes estilos por ejemplo el estilo APA el estilo chicago harvard o mla haga clic para copiar la información de referencia y pegarla en el documento de la investigación que está realizando por ejemplo a diferencia del botón google académico este gestor nos ayuda a obtener la bibliografía de las páginas web que se consulta ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.